Música Anoche mi mujercita se me espupó Y luego la muy sala se me apareció Cuando soy tu mamero que yo no me tragué Por eso le di papá y le pregunté ¿Dónde andabas anoche? Que me interrogué Me conté por mi padre aunque no te encontré Música Ven, ven, ven Ay, ven, pero ven muchacha Morena, ven, ven Anoche te fui y yo estoy con pena Ven, ven, ven Vente, ven, vente mi cielo Ven, ven, ven Ay, vuelve esa lamera que yo me muero Ven, ven Papata, pata, pata, pata Música 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 Música